¡Teletrice Internet! Un paseo por Lago Ranco permitirá conocer la cultura mapuche huilliche de este territorio, reunida en el Museo Tringlo. Además, podrá apreciar el trabajo de los artesanos locales, responsables también de la señalética del pueblo. Quienes están cansados del ajetreo del año encuentran aquí una opción para relajarse. La cooperativa local Más Que Miel ofrece desde jabones y espumas para el baño hasta un desestresante masaje con miel de abeja. Y si lo que quiere es endulzar la vida, los chocolates artesanales de Lago Ranco están entrando con fuerza en el mercado local. Siete mujeres, algunas que trabajan en el pueblo y otras dueñas de casa, se agruparon para dar forma a esta naciente empresa. Los rellenos con frambuesa, mora y los de harina tostada. Como les digo yo que eso nació de aquí, lo de la harina tostada. Y aunque el 80% de los habitantes de la comuna de Lago Ranco viven sectores rurales, la zona urbana contempla diversas opciones nocturnas para los turistas. Una refrescante cerveza, un atractivo plato o un tradicional sandwich gigante en el restaurante a los pies del Lago Ranco son una buena opción para las noches de verano. La facilidad de la casa es el zambolo Rucarranco, que es un sandwich que contiene carne y una infinidad de verduras también. Y eso tiene un valor aproximadamente de 3.000 pesos. Lo otro también que le podemos ofrecer aquí en el restaurante Rucarranco es el salmón a la mantequilla, que son aproximadamente 500 gramos de salmón, que eso tiene un valor de 5.000 pesos. Diversas formas para pasar el tiempo libre junto a la playa y a la naturaleza de Lago Ranco.